La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Y Bala Radio Podcast Siempre Otro paradón brutal, el balón del centro chute, Rodrigo de Pol está tapado pero saca la puntina de los dedos, la pelota, intento de remate, va a quedar, Rodrigo de Pol le pega, golazo Gol, 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 gol del Atlético de Madrid, solo podía ser un golazo para batir a Vicente Guaita El balón desde la derecha, le cae a la izquierda, la volea inapelable de Rodrigo de Pol Gol, golazo, escuadra izquierda, balón a la jaula, 85 de partido, por fin se lleva una alegría a la gente, golazo de Depol, Atleti 1, Celta de Vigo, 0 Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita